Buenos días, Cristóbal. Buenos días. No sé si da temporada que recuperar a alguno de los jugadores que estaba marcado, o más creo que salva por lo que nos contan. Sí, las bajas que tenemos son las de Pumar, la de Yago y la de Joan, que se le salió el hombro el otro día entrenando y no está en condiciones de estar en la lista. Los trabajos de preparación, no sé si... No es una semana completa, es una semana diferente, primero recuperar y luego preparar, pero el ánimo también ayuda a llegar a compartir esas características. Si no, si está regular, a veces mejor. Siempre el ganar te da esa confianza para afrontar lo que nos viene, pero sí que ha sido una semana donde hemos intentado más centrarnos en la recuperación que en cargas de trabajo. de una manera un poco más táctica, pues trabajar un poquito sin generar grandes esfuerzos para poder llegar con frescura al partido. ¿Exigencia toda? Porque mañana hay otro premado. ¿Nunca libre de disfrutar? Como visitante con los números... Yo no entiendo la competición sin exigencia, desde luego. Y más en una categoría, como he dicho, infinidad de veces tan igualada y que se decide por detalles. Entonces, jugamos además contra el equipo que más fuerte fuera de casa, que más puntos ha conseguido fuera de casa. Yo creo que son motivos como para estar con las orejas levantadas y muy atentos y concentrados para poder afrontar el partido. Yo creo que hay que ser inteligentes y trabajar el partido y llevarlo a nuestro terreno. ¿Asustar especialmente eso, que ellos sean de nuestro equipo fuera de casa? No, asustar no. Respetarlos, y respetamos muchísimo al Irum y al resto de los equipos. Pero, lógicamente, viene un equipo que ha sacado muchísimos puntos fuera de casa, que ha ganado en grandes campos y les tenemos el máximo respeto. No le tenemos a nadie, pero respeto sí. ¿Y por lo que le has visto, por qué crees que podrías sacar tantos puntos fuera de casa y no en casa? No, porque tienen un buen equipo y tienen jugadores determinantes. Y, bueno, a veces no sabes por qué sacar más puntos en casa que fuera. A nosotros nos ha pasado también algo similar. Y la verdad es que planteamos los partidos de una manera parecida, tanto en casa como fuera. Pero a veces no sabes por qué, pero las cosas pasan. Hace años parece que jugar dos seguidos en casa era un alivio. ¿Cómo te da un respiro? Hoy en día... Bueno, yo creo que siempre, cuando hemos tenido una secuencia de partidos en casa, siempre ha sido muy difícil conseguir la victoria en esos partidos, ¿no? Ganar los dos partidos siempre es complicado, ¿no? Y por eso digo que, además, ante un rival como el que viene, hay que tener mucha concentración, estar muy preparados, e intentar recuperarnos de la mejor manera para afrontar bien el partido. Hay que entender otras cosas, pero los 23 partidos, si corren, son... Un equipo que corre en transición es peligrosísimo. No sé si es una de las premisas que no tenía posibilidad, por lo menos, de correr lo menos posible. Bueno, es un equipo que juega muy bien al fútbol, que se asocian bien, que cuando roban pues tienen velocidad también arriba, y luego llegan con mucha gente a zonas de remate. Es un equipo que, además, a dar un parado también es muy peligroso. Yo creo que es un equipo que conocemos bien. La verdad es que lo bueno es que hay mucha información y te da tiempo analizar muchas cosas y te das cuenta de que es un equipo que no es casualidad que esté arriba. Siempre dices que lo ha resultado dar confianza. ¿En este momento el Roque está en su momento de más confianza en la temporada? ¿O en su culpa al momento? No, yo creo que es difícil mantener una línea de juego alta durante toda la temporada. Siempre hay altibajos y lo que hay que intentar es superar esos altibajos que hay de la manera más tranquila e intentar que duren lo menos posible. Pero bueno, yo creo que ahora estamos quizás con los resultados nos están dando esa confianza y nos encontramos bien. Pero ya te digo que esto no te asegura nada, pero sí que es verdad que a la hora de trabajar con resultados positivos siempre es mucho mejor. ¿Hubo fases de temporada en que el balón parado funcionó? Funcionó porque entraba, pero también se generaba, también había oportunidades. ¿Y hubo otras que no? Ahora vuelve otra vez. ¿El equipo va a tener no solo opciones, bastantes, sino posibilidad de permanecer? Bueno, siempre lo hemos trabajado. Lo que pasa es que también están los equipos que también saben de las fortalezas y debilidades del rival y a veces consigues sorprender, a veces consigues ganar ese tipo de acciones, pero las hemos trabajado siempre tanto en ataque como en defensa porque creemos que es una parte muy importante del juego. ¿Es un valor más para los equipos también que usted ya mete en este partido? Bueno, yo creo que es un arma que tienen todos los equipos y que intentan aprovechar. Nosotros tenemos jugadores que también van bien en el juego aéreo y hemos de intentar aprovecharlo. ¡Gracias! ¡Gracias!